El pictograma para identificar las sustancias corrosivas de la clase 8 es un símbolo que hace referencia al goteo de líquidos corrosivos desde dos tubos de ensayo sobre una mano y un metal. Este es ilustrativo, indicando el ataque que realiza sobre superficies y piel. La palabra corrosivo deriva del latín corroder, que significa roer. Las sustancias corrosivas tienen el potencial de destruir o dañar de manera irreversible todo aquello con lo que entren en contacto. Hay dos tipos de efectos corrosivos fáciles de identificar. Primero, el contacto con piel y mucosas causa lesiones por deshidratación, como quemaduras que pueden dejar úlceras y cicatrices. En los ojos pueden ocasionar manchas oscuras, pérdida de la visión o incluso el ojo. Al inhalarlo puede generarse edema pulmonar y la muerte. Segundo, el contacto con metales cambia su composición química. Por ejemplo, el hierro puro al entrar en contacto con ácido clorhídrico, forma una sal y debilita el metal desintegrándolo, dependiendo de la concentración del ácido, la temperatura, la humedad, entre otras condiciones. Una propiedad muy importante de las sustancias corrosivas es el pH. La escala de pH indica qué tan ácidas o alcalinas son las sustancias disueltas en agua. Para ácidos, el pH es menor que 7 y para bases es mayor que 7. También hay sustancias que a pesar de tener un pH neutro, son muy corrosivas para los metales. Por ejemplo, el mercurio, que puede destruir el oro e incluso la carrocería metálica de un vehículo en poco tiempo. Aunque la clase 8 no tiene divisiones, sí se pueden clasificar químicamente en ácidos, bases y sales, líquidas o sólidas. Por ejemplo, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio. De igual manera, hay ácidos y bases en estado gaseoso como el cloro y el amoníaco. Algunos ácidos también son inflamables y pueden arder. Y asimismo, varias sustancias corrosivas reaccionan con agua generando calor, salpicando violentamente y desprendiendo gases corrosivos o tóxicos. Para diluirlos, el corrosivo debe caer lentamente sobre el agua y no al contrario. Estas sustancias deben mantenerse lo más frescas posible para que se permita el uso de un embalaje en base de plástico, ya que la resistencia de la mayoría de estos materiales disminuye a temperaturas elevadas. Cuando veas vehículos o envases con este símbolo, estás ante el peligro de corrosión y puede causarte quemaduras graves. Observa bien tu entorno, guarda distancia y protégete. Gracias. 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 Gracias.